Vamos ahora, seguimos contigo, suena, escúchalo Llega Vamos a pasear Con el choperecito Eso Guarachini Hermosa tierra Con cariño Cuando me ves caminando Me miras y me desprecias Cuando me ves caminando Me miras y me desprecias Cuando ya estoy en mi carro Poqueteas y me besas Cuando ya estoy en mi carro Poqueteas y me besas Yo soy un buen chopercito De tierra lejana tengo Yo soy un buen chopercito De tierra lejana tengo En las curvas me detengo En los huecos me detengo En las curvas me detengo En los huecos me detengo ¡Y eso! ¡Qué vida tan codiciada En la vida de un chopper! ¡Qué vida tan codiciada! En la vida de un chopper En la ruta mil amores En su casa con su mujer En su casa con su mujer En su casa con su mujer ¡Mari Music! ¡Oye, Betito Guerrero! ¡Zapatillas y rum! ¡Eso! ¡Va conmigo! ¡Bandalones y un gaucho! ¡Ambas producciones! ¡Alberto Nel Garejo! ¡Epa! Cuando me ves caminando Te miras y me desprecias Cuando me ves caminando Te miras y me desprecias Cuando yo voy en mi carro Coqueteas y me besas Cuando yo voy en mi carro Coqueteas y me besas Yo soy un buen chopercito De tierra lenta en las vengo Yo soy un buen chopercito De tierra lenta en las vengo En las curvas me detengo En los huecos me entretengo En las curvas me detengo En los huecos me entretengo ¡Fíjate, Jutermo! ¡Qué vida tan codiciada Es la vida de un chofer! ¡Qué vida tan codiciada Es la vida de un chofer! En la ruta mil amores En su casa con su mujer En la ruta mil amores En su casa con su mujer ¡Sánchez! En su casa con su mujer No hay condición Sea soltero casado Que a joven sea viejo Cualquier amor está a su lado En su casa con su mujer No hay condición Sea soltero casado Que a joven sea viejo Cualquier amor está a su lado ¡La familia Sánchez Menor! ¡Con cariño! ¡Yeah! ¡La familia Rodríguez! ¡Mi amigo Danza Rodríguez! ¡Oye, Nervalín! ¡Vamos a Cuterbo! ¡Para que os perdón! ¡Hay condición! ¡Saya soltero casado! ¡Sea joven sea viejo! ¡Cualquier amor está a su lado! ¡Para que os perdón! ¡Hay condición! ¡Sea soltero casado! ¡Sea joven sea viejo! ¡Cualquier amor está a su lado! La familia Clemente Óyeme Johnny Clemente, un abrazo Y por siempre y para siempre Panchito Palacios Oye Johnny Clemente, salud Y gente del Cusco Para mi amigo Fernando Junior Cusco, no hay mal ¡Ata! ¡La gata! ¡Femirayanos! ¡Sensual Caricia!